¡Hoy os vamos a presentar el violín! El violín es el instrumento más agudo de la familia de cuerda frotada. El violín tiene cuatro cuerdas que son sol, re, la, li. La nota más aguda del violín es esta. Y la nota más aguda del violín es esta. Yo escogí el violín porque todos los días veía unos vídeos y me encantaba. Y además mi bisabuelo tocaba el violín. ¿El violín? Porque me encanta su sonido. ¿El violín? Porque de mayor quería tocar en una orquesta. El violín es que conoces a gente, aprendes a tocar instrumentos y aprendes mucho sobre música. Lo que más me gusta del conservatorio son los juegos. A mí lo que más me gusta del conservatorio son las clases colectivas. Lo que más me gusta hacer en el conservatorio es tocar el violín en el auditorio acompañada con el piano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.